Muy buenas tardes, vecinos y vecinas del Cantón de Corredores, que nos acompaña acá en el principal, en la sede de la Universidad Estatal a Distancia, en Ciudad Neyli. Vecinos y vecinas de este Cantón, señores candidatos a la Alcaldía Municipal 2020-2024, también extendemos un muy afectuoso saludo a quienes no nos siguen presencialmente, pero lo hacen a través de la señal de Onda Unet, Colombia, a través de 98.7, vía radiofónica, y a través de Colosal. Por mes de medios vamos a tener la posibilidad de informar a los habitantes del Cantón de Corredores de este importante ejercicio cívico que tiene que ver con la elección de la máxima autoridad a nivel local. Agradecemos la presencia en este evento de siete candidaturas a la Alcaldía Municipal. En este caso, contamos con el Partido Nacional, el Partido Renovación, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Unidos Podemos, el Partido Frente Amplio, el Partido Integración Nacional y el Partido Renovación Costarricense. De igual manera, agradecemos la presencia de vecinos y vecinas del Cantón, así como de un grupo de estudiantes del equipo de debate de la Universidad Nacional, quien coorganiza junto con la Universidad Estatal a Distancia el presente evento. Así las cosas y teniendo por delante una gran jornada cívica en donde discutiremos muchísimos temas de relevancia para el Cantón de Corredores relacionados con la política social, la participación ciudadana, la infraestructura, la generación de empleo y el desarrollo económico local, nos espera un amplio menú, amplia cantidad de propuestas que generarán los candidatos a la Alcaldía Municipal. Esperamos, como decía al inicio, que este ejercicio cívico redunde en la mejor elección posible que puedan desarrollar los vecinos y vecinas de este Cantón para promover el desarrollo de esta comunidad. Así las cosas y iniciando con el orden del día que nos convoca para el día de hoy, damos la palabra a la dueña de casa. Hablamos institucionalmente de la administradora del Centro Universitario de la Universidad Estatal a Distancia en Neili, la licenciada Merab Miranda Picado, a quien le damos la bienvenida para que nos dé, valga la redundancia, la acogida y la bienvenida en este recinto. Adelante, compañera. Bueno, muy buenas tardes, señores candidatos de los diferentes partidos. Es un honor tenerlos por acá el día de hoy. Comunidad de Corredores, es de verdad un honor tenerlos acá. Esta actividad organizada por la Universidad Nacional en conjunto con el Instituto. Estos espacios realmente son importantes y valiosos, ¿verdad? Y especialmente la participación de la ciudadanía de conocer las diferentes propuestas que nos atañe a todos, ¿verdad? En procura de lo mejor para nuestro Cantón. Y no, de mi parte, darles la bienvenida y desear el mejor de los éxitos para esta actividad. Muchas gracias a todos y igualmente a los que nos siguen por los diferentes canales que el día de hoy se transmite esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a la Máster, Merab Miranda Picado, directora del Centro Universitario de Ciudad Neili de la Universidad Estatal a Distancia, por sus palabras de bienvenida al presente evento. Como les comentaba al inicio, la presente actividad ha sido coorganizada con la Universidad Nacional. En este esfuerzo interuniversitario, que no tiene más intención que generar las condiciones para que el ciudadano y ciudadana se informe, analice y vote de cara a las elecciones municipales 2020, tendremos la posibilidad y la participación de contar con las palabras del licenciado Alexis Bruno Rodríguez, politólogo y profesor del campus de Coto de la Universidad Nacional. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a un Alexis Bruno. Adelante. Muy buenas tardes, señores candidatos, público acá presente, todas y todos, y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación también. En este espacio, en este, voy a hacer un preámbulo, vamos a presentar algunos datos relacionados con el Cantón para enriquecer la discusión, para partir de un posicionamiento de la realidad local, la realidad cantonal, y a partir de ahí, pues esperamos que la discusión se fortalezca y se enriquezca aún más. Estos datos también contribuyeron a la generación de las preguntas que hoy se van a presentar, y también ayudan a enriquecer la visión o la caracterización que tenemos del Cantón. Por ejemplo, en esta primera filmina, se puede apreciar la distribución del Cantón, tanto esto incluye a todos sus habitantes, nacionales y extranjeros, incluye, entonces está mujeres, hombres, y también en el gráfico de la derecha podemos ver la distribución por el grupo etario, siendo por ejemplo, o poblaciones mayoritarias, las de 20 a 39 años, y de 40 a 64 años. En relación con esto mismo también, podemos ahora sí apreciar un poco lo que tiene que ver con temas electorales. Por ejemplo, la población proyectada, según el INEC, para el, esto con ayuda de los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, la población proyectada para el próximo año de 51 mil 865 habitantes, y tenemos proyectado un padrón electoral para las elecciones a la alcaldía municipales de 37 mil 442. Aquí hay que recordar un dato que no podemos dejar pasar por alto y que sirva este espacio y este momento para llamar a la reflexión y llamar a la atención, que es el dato de participación electoral en las últimas elecciones municipales, que apenas fueron 10 mil 597 personas, es decir, un 32%, es decir, que el cantón tiene un abstencionismo cercano al 68%. Entonces eso es una realidad nacional, sí, pero también es un tema que nos tiene que invitar a la reflexión, que estas elecciones próximas que vamos a tener, sea una oportunidad para tratar de apuntalar un poco más la participación ciudadana en el ámbito formal. Ya desde las universidades también sabemos que hay otros mecanismos de participación ciudadana, las hemos visto, es un cantón con muchísima efervescencia social, por ejemplo, y que eso enriquece la democracia, pero que también necesitamos ver reflejada esa efervescencia social también en las urnas. Es decir, necesitamos que la gente, es un llamado a votar también que queremos hacer para el próximo febrero. Aquí lo que presentamos son algunos indicadores de la situación social del cantón, por ejemplo, tenemos el índice de bienestar de la niñez y la adolescencia, donde dice el circulito sobre las posiciones, es la posición en la que se encuentra el cantón del 1 al 81, cuando en estas mediciones todavía no teníamos los 82 cantones, donde siendo 1, pues la posición más aventajada. Es decir, que si los colocáramos en fila a todos los cantones, entonces desde el que más ha avanzado hasta el que menos ha avanzado, siendo 1 el que tiene la mejor posición y siendo el 81 el que tiene la peor posición. Entonces cada uno de esos indicadores nos dice, bueno, en esa fila de cantones o en esa lista de cantones, ¿dónde está nuestro cantón? ¿Dónde está el cantón que nos trae hoy a la reflexión, que es corredores? Entonces, por ejemplo, el índice de bienestar de las niñas y la adolescencia, que mide las acciones afirmativas en pro de proteger y garantizar los derechos políticos de los niños y las niñas y los adolescentes del cantón, dice que en la calificación, que igual que las calificaciones de los exámenes van de 0 a 100, el cantón en el 2013, ya hace algunos años, pero fue la última vez que se midió, tenía una nota de 37 y una posición de 64. En el índice de desarrollo social cantonal, que lo que mide es, por ejemplo, es vivienda, es educación, es salud, es empleo, está en una posición 72, en esa lista del 1, al 81, estamos en el 72, con una calificación de 26,29. Estos datos lo que nos van mostrando es los retos que tenemos y la cantidad de trabajo o de acciones que debemos emprender a superar, o sea, nuestros derroteros. En la columna a la derecha están todos los índices que están asociados al tema del desarrollo humano. El desarrollo humano se mide por tres características esenciales, es la esperanza de vida, o sea, la calidad de vida, luego tiene que ver con el tema de la educación, el acceso a la educación y la permanencia en la educación, al menos de primaria y secundaria, estamos hablando acá, dependiendo de cada uno de los indicadores va a medir algunas otras, no va a llegar tal vez hasta secundaria, sino hasta tercer año de primaria, ahorita lo vamos a ver. Y por último, el tema del acceso a bienes, o sea, por ejemplo, materiales, por ejemplo, acceso a electricidad, acceso al empleo, ese tipo de cosas. Entonces, nos interesa en estos índices de desarrollo humano cantonal, índice de desarrollo relativo al género, índice de pobreza cantonal y índice de potencialización de género, lo que nos interesa son esas tres dimensiones. En el primero, entonces, dice que tenemos una posición de 62, con una calificación que la máxima acá es de 1, de 0,727. En este, entonces, estamos viendo, entonces, bueno, cuánta es la esperanza de vida que tiene el cantón, o sea, sus condiciones de salud, cuánta es la tasa de primaria y secundaria que tiene el cantón de corredores, y cuánto es, por ejemplo, la capacidad de la gente de tener acceso a bienes como electricidad. Luego, el índice de desarrollo relativo al género, bueno, tal vez antes de ese comentar el tercero que se asocia, el índice de pobreza cantonal, que este con vida, entonces, mide, usa las mismas características mencionadas, pero en términos de carencias. Es decir, personas que no llegan ni siquiera a tercer año de primaria, o sea, alfabetización. Personas que no tienen para adquirir sus necesidades básicas. Y nos colocan en una posición de 74, de 81, con una calificación que va, entonces, de 0 a 100, de apenas un 24,50. Los de género, que es el que está de segundo y el tercero, nos indican la situación de la relación entre hombres y mujeres, aquí posicionando la situación de la mujer. Es decir, una posición 62, de cuáles son las condiciones de la mujer en relación con el hombre. Es decir, que a la mujer en el cantón de corredores, a las mujeres, se les dificulta estos temas. El acceso a la educación, el acceso al empleo, el acceso a recursos económicos para el empoderamiento de la mujer. Son datos del 2016. El índice de potencialización de género, lo que nos dice el último es, cuántas oportunidades brinda este cantón para que las mujeres se empoderen políticamente, su participación política, también cuántas posibilidades tienen para tener acceso a recursos también. Entonces, básicamente ven que nos encontramos, si revisamos las posiciones, así rápidamente, 62, 74, estamos como en la cola de la lista de los 81 cantones. Estamos atrasito. Ya con un cantón que tiene más de 40 años de fundación. Entonces, bueno, relativamente poco comparado con otros cantones, tal vez, pero que, bueno, ya también hay que ir esforzándonos. Por ejemplo, aquí lo que vemos es otro indicador que también utilizamos nosotros para analizar la situación del cantón y de la municipalidad, que tiene que ver con la gestión municipal. El índice de gestión municipal, donde aquí se utilizan cinco ejes, desarrollo de la gestión institucional, planificación y participación ciudadana, gestión del desarrollo ambiental y gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales. Ahí van viendo la calificación que se tuvo en cada uno de estos ejes. El total de los ejes se compone por 61 indicadores. Entonces, es lo mismo que decíamos antes. O sea, las calificaciones van de 0 a 100. Entonces, imagínense como con sus hijos o nuestros sobrinos. Entonces, cuando llegan a la casa, ¿verdad?, al final del año, no reportan que el promedio que tuvo sus hijos en las notas o nuestros niños, es de un 42, 44, perdón, la calificación del 2018, de 100. Esa fue la nota. Hay otras, hay municipalidades que andan por notas por debajo y municipalidades que andan por notas muy por encima. A la derecha, para hacer un poco, hacer un análisis histórico, podemos ver cómo ha evolucionado esa nota desde el 2014 hasta el 2018. Es decir, en los últimos cuatro años, ven que en realidad la nota tuvo su mejor año en el 2016 y que ahí ha empezado a decaer. Bueno, esto, ¿qué es lo que nos dice? Igual la Contraloría, ¿qué es la que elabora este índice? Bueno, son retos. Son retos que hay que superar, son retos que hay que asumir. Es trabajo que hay que emprender. Hay otros datos que también se podría mencionar, como el índice de transparencia, elaborado por la Defensoría de los Habitantes, que también nos invita a la misma reflexión, que es a promover el control interno, a promover la participación ciudadana, a promover la gestión de los servicios públicos, de la red vial, de los parques. Eso es lo que nos llama la atención. Entonces, con este encuadre que hacemos, lo queremos, porque hay cosas muy hermosas en el cantón, ¿verdad? Yo tengo dos años de vivir aquí y ya voto acá y me siento muy orgulloso de eso. Y estoy aquí convencido de que este cantón es una zona con muchísimo potencial y con muchísima riqueza. Pero sí tenemos que tener claro cuál es el estado actual del cantón, cuáles son los indicadores existentes y dónde tenemos que posicionar la política municipal para empezar a mover esa aguja. Es que queremos, porque lo queremos, ¿verdad?, cambiar la realidad cantonal. Entonces, con este encuadre es que yo se los presento y con el que vamos a enriquecer la discusión. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos al licenciado Alexis Bruno, de nuestra hermana Universidad Nacional, por realizar el encuadre de la actividad del día de hoy. Tenemos la fotografía tomada con respecto a algunos datos que tienen que ver con el desarrollo cantonal. Ahora bien, ¿cómo vamos a interactuar los vecinos y vecinas de corredores con las siete personas que aspiran a la alcaldía municipal? Vamos a contarles algunos aspectos relacionados con la metodología del debate del día de hoy. Lo que popularmente dirían nuestros abuelos y abuelas, cuentas claras, chocolate espeso. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas del juego en este evento que nos convoca el día de hoy. Comentarles que en primera instancia se realizó, hubo un sorteo con los candidatos que llegaron a la cita para definir el orden en el uso de la palabra. Es decir, el orden en el uso de la palabra es producto de una rifa en la que participaron los candidatos. Posteriormente, los candidatos que no llegaron al momento de la rifa, conforme su orden de llegada, se les asignó así el lugar para que realicen las intervenciones y respondan en el uso de la palabra. También aprovecho la oportunidad para hacer un saludo, olvido en la primera etapa, a los vecinos y vecinas del cantón que están en la sala anexa. Junto con esta aula, en donde hoy estamos realizando el debate, hay una sala anexa acá contigua, acá mismo en el centro universitario de Naili, en donde un grupo de vecinos y vecinas están siguiendo el debate a través de pantalla, lo cual se suma a las personas que nos siguen a los radioescuchas a través de Colombia 98.7, a través de Colosal Informa y a través de la señal de Onda UNED. Entonces, concentrándonos propiamente en lo que tiene que ver con la metodología. Seguidamente, con base en esta rifa, vamos a escuchar las intervenciones y la presentación de cada uno de los candidatos por un término de un minuto. Esta presentación dará para decir su nombre y aspectos muy, muy generales. Posterior a esto, seguiremos con una etapa de preguntas generadoras. Estas tres preguntas generadoras tocan diversos ámbitos del desarrollo cantonal. Son preguntas que consideramos medulares para la persona que aspira a gobernar el cantón. En ese sentido, los candidatos van a tener tres minutos de tiempo para responder a cada una de estas preguntas. Un detalle importante y que van a poder visibilizar acá en la sala principal, en el segundo monitor, en el monitor ubicado a mi derecha, a la izquierda del público presente, es el segundero. Ese segundero irá marcando los tres minutos de tiempo. Cuando falten alrededor de 15 segundos, este servidor, lamentablemente, le va a tocar la ingrata tarea de hacer la del chacal de la trompeta, si se acuerdan de aquel programa televisivo. Me va a tocar el lamentable error de decirle, le restan 15 segundos para que la persona logre cerrar su idea central o su intervención final. Eso sucederá con las tres preguntas generadoras. Las tres preguntas generadoras atenderán en primera instancia de acuerdo con la rifa, posteriormente invertiremos el orden, el último empezará a responder de primero y después nos iremos a la mitad para lograr que los candidatos tengan la posibilidad de que el orden no sea inflexible, sino más bien de que en alguna oportunidad estén más cerca del inicio o más cerca del final en el orden de las respuestas. Y por último, entraremos a una etapa de preguntas del público. En esta etapa de preguntas del público, cabe destacar que tanto las preguntas generadoras como las organizaciones seleccionadas para realizar las preguntas, fueron parte de un grupo focal que coordinó la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional. En este caso, vamos a escuchar las intervenciones de líderes y lideresas locales sobre distintos temas que tienen que ver con el desarrollo del cantón de corredores. Asimismo, en esta etapa las personas tendrán oportunidad de realizar, formular su pregunta, un minuto para la formulación de la pregunta y un minuto de respuesta de parte de cada una de las personas candidatas. Finalmente, vamos a tener una etapa de cierre. Cada candidatura va a tener un minuto en el cual podrá hacer incluso uso del escenario, ponerse de pie y hacer un cierre final de su presentación y de sus propuestas al cantón. Esa sería en grandes rasgos la propuesta metodológica que tenemos para el debate del día de hoy. Propuesta que fue debidamente concertada, negociada e informada a las personas que hoy nos acompañan en la mesa principal. Así las cosas, vamos a dar inicio entonces al debate propiamente dicho. Les decía hace unos instantes que con base en la rifa realizada, se realizó una rifa previa y se definieron los lugares para el uso de la palabra. En ese sentido, vamos a escuchar las palabras del candidato a la Alcaldía Municipal por parte del Partido Liberación Nacional. Don Carlos Viales Fallas dispone de un minuto. Podrá observar su tiempo en la parte superior de las pantallas. Adelante, don Carlos. Muy buenas tardes a todos y cada una de las personas que están presentes en esta sala, a todos y cada uno de los diferentes aspirantes a la Alcaldía del Cantón de Corredores y a todas aquellas personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Mi nombre es Carlos Viales, yo soy el candidato a la Alcaldía por el Partido de Liberación Nacional. Aspiro nuevamente a la reelección de esta Alcaldía en razón de que hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho un análisis de todas las grandes obras que hemos construido en este cantón en términos de tres años, lo cual nunca se había considerado en ninguna de las administraciones anteriores. En razón de ello, llegamos a la conclusión de que Corredores merece seguir desarrollándose y de ahí que nosotros formulamos nuevamente nuestro compromiso con Dios y con el pueblo para seguir avanzando con este cantón, lograr sacar a este cantón adelante. Le quedan 15 segundos. Como Corredores se lo merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por su intervención. Sí. Seguidamente escucharemos las palabras de don Iván Sandoval Gutiérrez, candidato a la Alcaldía Municipal del Partido de Renovación Costarricense. Buenas tardes, mis estimados compatriotas, don Carlos, compañeros, yo los bendiga a todos. Mi nombre es Iván Sandoval Gutiérrez, represento al Partido de Restauración Nacional. Soy empresario, casado. En el tiempo que he estado aquí, que es más de 30 años, me ha tocado ocupar diferentes cargos como vocero del Foro Sur de los Cinco Cantones. He sido vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo y actualmente desempeño el puesto como fiscal de la Fundación de Desarrollo Integral de Ciudad Negro. Como lo dice don Carlos, hemos hecho un diagnóstico claro, preciso, conciso y exacto. Y hemos visto algo claro. Tenemos que ser responsables. Estamos mal, mal, mal y mal. Por eso es mi candidatura, porque tenemos que hacer algo serio, conciso y preciso en el cual vamos en los próximos minutos, vamos a poner acá sobre el tapete para que ustedes vean el rostro que tiene verdaderamente el cartónico. Muchísimas gracias, don Iván, por su invitación. Seguidamente, y para realizar su presentación, escucharemos las palabras de don Jorge Jiménez Sánchez, quien es candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Renovación Costarricense. Adelante, don Jorge. Buenas tardes y muchas gracias a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Jiménez, candidato del Partido Renovación Costarricense, actual presidente del Consejo Municipal y quien, por gracia de Dios, le ha tocado participar durante cuatro periodos en la gestión municipal como regidor. Y hoy, pues, me toca representar a este partido como candidato alcalde. Creo que tenemos el vasto conocimiento de lo que es una municipalidad y de lo que es exactamente esta municipalidad, de cuáles son sus necesidades más grandes y hacia dónde debemos caminar para lograr el éxito en esta administración venidera. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras de don Félix Zapata, candidato del Partido Unidos Podemos para la Alcaldía Municipal. Muy buenas tardes al comité organizador de este evento, muy bonito y muy acertado. Muy buenas tardes compañeros candidatos a la alcaldía, vecinos, amigos. Creo que acá todos somos amigos, a pesar de que estamos en partidos diferentes, esta es una actividad cívica que tenemos que apoyar. Mi nombre es Félix Zapata Castro, soy nacido en este cantón de hace 49 años. Actualmente me desarrollo como director de escuelas, soy administrador, una licenciatura en administración educativa y un bachillerato en ciencias de la educación. Durante este tiempo de vida, gracias a mis padres que me inculcaron el amor por la agricultura y el deseo de superación, logramos salir adelante mis hermanos y yo. A través de esos años les decía que he podido participar en diferentes actividades sociales. Soy comunalista y maestro de vocación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de don Leonel Parrales Canales, candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Integración Nacional. Adelante don Leonel. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que están en las otras áreas escuchando y a todos los 14 corredores que sé que están pendientes de este evento. Mi nombre es Leonel Parrales Canales, hombre casado, cuatro hijos. A parte de eso, ya no ejerzo ninguna profesión. Fui agricultor, fui empresario y fui transportista. Pero hoy estoy dedicado a ver que el pueblo quiere que yo los dirija y si eso es así, estoy presente para dirigirlos. Muchísimas gracias por su intervención. Seguidamente escucharemos las palabras de don Kevin Humberto Soto Quintero, candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Frente Amplio. Buenas tardes, es un gusto estar acá. Mi nombre es Kevin Soto y represento al Partido Frente Amplio para las elecciones 2020-2024. He sido parte de Frente Amplio ya desde hace seis años y en el mismo soy concejal distrital en La Cuesta. También he sido parte de las asociaciones de desarrollo, juntas escolares y el consejo distrito actualmente. Muy agradecido a todos por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes las opiniones y las propuestas para el capital de corredores y agradecerles a todos, a todos inmensamente los que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente escucharemos las palabras de don Saúl López López, quien es candidato a la Alcaldía Municipal por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenas tardes amigos y amigas, vecinos y vecinos del Cantón de Corredores. Gracias por la oportunidad que me ha de entrar en esta tarde a estos hogares. Yo he sido una persona que llegó al Cantón de Corredores hace 54 años y he visto que este cantón cada día se empobrece más y más y es por eso que postulé mi nombre para la Alcaldía de Corredores. He sido comunalista por 14 años en la Ciudad de la 22 de octubre. Aparte de eso he sido presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo. He sido también tesorero del Comité Cantual de Deportes y he sido vicepresidente del Banco Popular de Ciudad Neili. Para mí es un placer estar con ustedes de verdad acá y conocerlos y que me conozcan también. Soy una persona emprendedora, una persona de trabajo, una persona que ha luchado pie a pie y día con día por el desarrollo de cada uno de mis empleados que tengo ya a mi nombre. Muchísimas gracias. Concluida la ronda de presentación que le dio la oportunidad a cada uno de los candidatos de exponer muy brevemente, en un minuto, más que su propuesta, una presentación de su trayectoria de vida, vamos a proceder a la etapa de tres preguntas sustantivas. Les recuerdo que estas preguntas fueron formuladas como parte de un trabajo a nivel de equipo focal que fue coordinado entre la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, además de contar con la representación de diversos grupos de la sociedad civil. En este sentido, el primer eje al cual se orientará la pregunta central tiene que ver con el tema de política social, un área fundamental sin duda alguna para reducir las asimetrías sociales presentes en el Cantón de Corredores. A este respecto, invito a las personas que nos acompañan en la sala principal a darle seguimiento a las pantallas que están acá. Igualmente, las personas que nos escuchan a través de Onda UNED, Colombia 98.7 y Colosal Informa tendrán la posibilidad de escuchar y de seguir, en el caso de quienes lo hacen a nivel de video, algunos de los datos que sirvieron para formular la siguiente pregunta. Como bien señaló hace unos instantes el compañero de la Universidad Nacional, existen diversos índices que nos reflejan o nos toman una fotografía de la realidad cantonal. Entre estos destacamos el índice de progreso social, el cantón está ubicado en la posición 75, el índice de desarrollo social, en donde el cantón se ubica en la posición 72, y el índice de desarrollo humano local, este con datos del 2014, en el cual el cantón se ubica en la posición número 62. Adicionalmente, nos interesó recabar alguna información respecto de la inversión social, o el monto, que de ésta realiza el gobierno local. Fue así como pudimos determinar que alrededor de 220 millones de colores se orientan a esta área tan importante. Asimismo, quisimos dar una fotografía más atinada de la realidad del cantón. En ese sentido, lo que hicimos fue afinar un poquito la lente y no solo ver los datos generales que presenta el cantón, sino ver las dinámicas distritales. ¿Será igual ser habitante de corredores acá en Neili o en alguno de los otros distritos? Fue la pregunta que nos hicimos. Entonces, sacamos algunos datos relevantes de dos de las comunidades indígenas que conforman el cantón. En ese caso, la comunidad de Abrojos-Montezuma y Conteburica, en donde se determinó que son parte de los territorios geográficamente más amplios, pero en los cuales no hay una verdadera inclusión con el resto de la comunidad de los y las habitantes del cantón de corredores. Consideramos que la política social no es solo instrumento para distribuir, sino es instrumento para incluir y para fomentar la tolerancia. Desde esta perspectiva y con estos diversos datos cantonales, en donde incluso destacamos el dato relacionado con vivienda, en donde se habla que para el desarrollo de la vivienda, corredores deben de tomar diversos elementos en cuenta. Primero, la existencia de zonas de riesgo, tanto de índoles sísmica como inundaciones que acometen como fenómenos naturales regularmente en el país. Otro de los temas que deberían de considerarse tiene que ver con la dotación de agua potable, particularmente la inversión en infraestructura y fortalecimiento de asociaciones administradoras de acueductos rurales asadas, así como los temas relacionados con ordenamiento territorial. Fue así como a partir de datos recabados se determinó que el estado de las viviendas en el cantón es en un 46% de buena calidad, en un 14% de mala calidad y en un 40% de regular calidad. Esto según datos elaborados con base en el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es la última información disponible. Adicionalmente, nos interesaría que en esta pregunta del eje social los señores candidatos tuvieran en cuenta algunos elementos relacionados con seguridad. Particularmente importante el caso de la seguridad fronteriza relacionada con aduanas, migración y comercio ilegal. El grave flagelo del crimen organizado que azota a este y a muchísimos cantones a nivel nacional. El tema de violencia y particularmente también el tema de ordenamiento territorial como veis, para implementar mecanismos de seguridad y de ordenación del territorio. Finalmente, con todos estos elementos, nos permitimos formular la siguiente pregunta procurando que los tres minutos las personas candidatas logren referirse en alguno de los temas propuestos. La pregunta dice lo siguiente. ¿Visualiza usted una política social, sí o no? Y si la visualiza, ¿qué elementos considera fundamentales para promover la seguridad a la ciudadanía y la pertenencia de la ciudadanía con el cantón de corredores? Repito la pregunta. ¿Visualiza usted alguna política social en su gestión de ser electo alcalde municipal? Si así lo fuere, ¿qué elementos considera fundamentales para promover la seguridad a la ciudadanía y la pertenencia de la ciudadanía al cantón de corredores? De acuerdo con el orden del rifa que hemos comentado reiteradamente, para referirse al tema y por un término de tres minutos, hará uso de la palabra el señor candidato, don Carlos Viales Fallas, por parte del Partido Liberación Nacional. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Siempre hemos manifestado de que tres años es muy poco para poder sacar un cantón que ha estado abandonado por más de 30 años, donde muchos partidos políticos, no vamos a mencionar ninguno acá, no ha podido tener la capacidad de poder sacar adelante, sacar adelante ese cantón. Nosotros recibimos en mayo del 2016, recibimos una institución capaz de prestar un servicio incapaz de poder satisfacer la demanda de los diferentes ciudadanos. De ahí que marcamos dos rutas fundamentales. Una, el establecimiento de infraestructura en el cantón que tanto lo necesitaban los ciudadanos, así como el ordenamiento interno de nuestra institución. Lejos de ser una organización, lo que nos entregaron a partir de mayo, todos los gobiernos anteriores fue un dinosaurio. Un dinosaurio sentado ahí, en una bodega donde todos los ciudadanos llegaban a buscar sus servicios ahí de manera incómoda, donde para obtener un servicio tenían que caminar todos los diferentes estantes de la bodega para poder llegar a alcanzar eso. De ahí en adelante, nosotros nos pusimos a trabajar fuertemente. Hoy, lejos de tener una bodega, tenemos un edificio municipal que se lo desearan muchos cantones. Pero no solamente eso, sino también de que cuando llegamos encontramos funcionarios de que eran individualistas, donde trabajaban de forma individual y donde consideraban de que la municipalidad estaba para el servicio de ellos y no para el servicio de la ciudadanía. Hoy, lejos de eso, contamos con un gran equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo de que se presta, brinda los servicios a la ciudadanía y que vemos a los ciudadanos no como un contribuyente, sino como un cliente. Pero también encontramos programas totalmente ambivos, programas de cómputo totalmente ambivos que atan de los años 40 cuando el IFAM los había construido y lo que tenían eran islas dentro de la municipalidad. Hoy, nosotros contamos con un programa integral, un programa que nos permite a nosotros desde una plataforma de servicio brindarle todos los servicios a la ciudadanía sin necesidad de tener que moverse a ningún otro departamento de la municipalidad. Antes del usuario tenía que caminar por los diferentes, abordar los diferentes departamentos, andar por todas las bodegas. Hoy no. ¿Y qué es lo que pretendemos con eso? Llegar en un momento determinado a que usted, desde su casa, con su teléfono celular, pueda solicitar un servicio, pueda pagar los servicios desde la municipalidad sin necesidad de llegar a la municipalidad. Los sistemas contables se llevaban de la manera de los picapiedras. Todo era apuntado en cuadernos, en cuadernos de vía iban apuntando y todas las compras se hacían de esa manera porque no teníamos un sistema integral que nos permitiera a nosotros poder unificar y poder tomar las decisiones, tener la información a base para poder tomar las mejores decisiones, tener la información financiera para poder tomar las mejores decisiones dentro del orden administrativo. hoy nosotros contamos con un sistema integrado, estamos dentro de las normas internacionales de contabilidad, la NIC-SP, para poder salir adelante. La estructura administrativa era totalmente rígida y sin embargo, yo le puedo decir, hoy estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica, con el SICAP, estableciendo una nueva estructura administrativa que nos permita ser más flexibles, más ágiles para el servicio de cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Carlos. Seguidamente, para referirse a la primera pregunta sobre... Seguidamente, para referirse a la primera pregunta relacionada con el eje de política social, escucharemos las palabras de don Iván Sandoval Gutiérrez, candidato a la alcaldía por el Partido de Renovación Costarricense. Adelante, don Iván. Buenas tardes. Don Carlos, usted tiene aproximadamente ya casi cuatro años, pero recuerde que Liberación Nacional ha tenido 14 años. Ustedes son responsables de estas calificaciones. Usted dice que... Ustedes han cambiado esto, pero lo cierto es que la Contraloría, el SICAP, la Defensa de los Habitantes, le sigue, ustedes poniendo la nota mala, así de fácil. Aquí se muestra todo el rostro, pero el rostro humano no existe. Mentira. Si la política social se refiere, en un lugar que se llama Alto del Brujo, existen 96 personas costarricenses, donde no hay calles, donde no hay electricidad, y no viento, ustedes pueden ir a verlo. También podemos decir que eso es política social. ¿Cuándo hay la política social ahí? Usted va al barrio del Carmen, donde hay una pobreza extrema. Usted va a los demás lugares, donde no hay fuentes de trabajo. ¿Cómo podemos decir nosotros en este momento que estamos bien? Y que no es responsabilidad de nosotros. En un momento, yo sé que usted quiere hacerse un lado de liberación nacional, pero no, no, don Carlos, por favor. Ustedes tienen 14 años de estar haciendo presencia, porque no se han administrado. Si hubieran administrado, este cantón fuera diferente, aparte. Hay cualquier cantidad de proyectos de desarrollo humano. Por ejemplo, está el Plan Cantunal de Derechos Humanos Local, el cual les dijo cuál era la ruta a seguir para el desarrollo. Y ustedes irresponsablemente no lo han hecho. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cuál política social? ¿Dónde llega íntegramente todas las ayudas? Vaya, vea, en Montezuma, estamos re mal. Usted llega y lo dice muy, usted llega y dice muy elegantemente, recuerda que usted está grabando un monumental que dice de que usted ha traído progreso al sector indígena. Vaya para que usted vea, lo están esperando, don Calvo. No es verdad, no es verdad y no es verdad. Y así sucesivamente, nosotros, como próximos gobernantes que vamos a hacer acá, no tenemos ninguna duda, tenemos que ser íntegros en todo lo que hagamos. Queremos llegar a una política social, pero verdadera, que desarrolle todo, todo, absolutamente todo, el ser humano de corredores, que haya fuentes de empleo, señores, que haya participación, que llevemos a todos y cada una de información, que le demos protestar a las mujeres. Usted nos dice que tiene un excelente, un excelente grupo de personas, pero llega cuando lo califica la contraloría, dice que la muchacha fue la que se equivocó, se equivocó en el contestar la pregunta. Y resulta, don Carlos, que usted ha sido discriminatorio y machista a la vez. Eso no se puede hacer porque discriminaba a una mujer, porque no puede hacer las cosas. ¿Dónde está su responsabilidad, don Carlos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Iván. Seguidamente, para referirse a la pregunta sobre políticas sociales, la intervención de don Jorge Jiménez Sánchez, candidato del Partido Renovación Costarricense. Adelante, don Jorge. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera tal vez referirme a lo que realmente tiene que ver con lo que es una política social, lo que es una política de desarrollo, lo que es una política de seguridad. A mí me parece que no podemos hablar de seguridad si no hablamos de desempleo, no podemos hablar de seguridad si no hablamos de los índices de desarrollo social que tiene el cantón. y cuando usted va a los hogares, cuando usted camina al cantón, usted se da cuenta que hay mucha gente que no tiene empleo o que no tiene posibilidades de salir adelante económicamente y que esto es una situación que viene dándose quizá en el mundo entero a nivel nacional, que no es una cuestión que sufre solamente el cantón de corredores. Sí, lamentablemente por decisiones anteriores nos encontramos en un estado o en una condición donde aparecemos en un puesto 74, pero nosotros somos un equipo de trabajo o debemos ser un equipo de trabajo y quien llegue, cualquiera de estos caballeros que llegue a ser el próximo alcalde, no puede llegar a decir, yo voy en cuatro años a levantar el cantón porque eso es mentira, eso no es cierto, necesita valerse de todos y cada uno de los elementos que tengamos a mano para poder sacar adelante este cantón, necesitamos unirnos, necesitamos hacer equipo, necesitamos hablar de empleo, necesitamos hablar de fuentes de empleo, necesitamos poner a la policía en su lugar, no es posible que una policía de fronteras esté a 60 kilómetros de la frontera, ¿qué está haciendo allá? Cuando tiene que estar aquí en la frontera, en el límite para dar seguridad, usted escucha por ahí que hay bandas, que hay balaceras, que hay inseguridad, ¿sabe por qué? Porque hay desempleo, porque ahí no hay trabajo, porque ahí hay chinameros que están pulseando y el Ministerio de Salud anda encima de ellos todos los días quitándole las cositas que andan vendiendo porque son lo que tienen para comer en su hogar o lo que tienen para darle a su niño para que lleve a la escuela. No podemos hablar de seguridad si no hablamos de empleo, si no hablamos de mejorar la condición de las familias, de los hogares y a mí me parece que esa es la gran necesidad que vive este cantón. Bueno, además de un montón de cosas, además de infraestructura, además de un montón de temas más que no tenemos tiempo de desarrollar aquí porque el tiempo que nos dan es demasiado corto, pero que usted puede verlo, que usted puede palparlo. Yo le invito a conocer los programas de gobierno de cada uno de los alcaldes. Yo le invito a salir a la calle y ver lo que está pasando porque algunas veces incluso los índices que se reflejan ahí, usted no los ve en la realidad allá en la calle. A mí me parece que el verdadero desarrollo está allá y usted salga a la calle y vea lo que está pasando en la calle. Entonces así usted se da cuenta realmente si el cantón está caminando por un buen camino o por un mal camino y qué hay que hacer para corregir. Yo pienso que nosotros podemos corregir este camino del cantón. Muchísimas gracias por su intervención. Seguidamente y por un término de tres minutos para hacer referencia a la pregunta relacionada con el eje de política social escucharemos a don Félix Zapata Castro candidato a la alcaldía municipal por el partido Unidos Podemos. Adelante don Félix. Bien amigos y amigas escuchando a los compañeros anteriores yo sé y tenemos que ser claros que si bien es cierto el cantón no tiene lo que queremos hay que también reconocer que se han hecho esfuerzos y no es que sea pilato ni que sea ni mucho menos sino que es importante sí darle seguimiento el cantón cierto que ha tenido algún avance pero es importante también y ver acá que no solamente no solamente una persona tiene el poder absoluto aquí ni la pomada canaria como decía un profesor que tiene una universidad sino que hay otros también entonces aquí es muy importante a la hora de plantear una política social de tomar como ejemplo y también tomar opiniones acá en el cantón de corredores es importante que los que estamos acá que somos bueno ahorita siete pero falta un compañero que es candidato también que nos comprometamos a sacar adelante el cantón yo no sé si voy a ser yo y el próximo alcalde no tenemos la seguridad solo Dios sabrá y podrá definir y decidir en cada una de las mentes de acuerdo a la a la cantidad de votos eso significa que si no votaron solo 10 mil quedan más de 25 mil votos por ahí volando entonces aquí esto puede dar un voy a irse a la derecha o hacia el centro entonces lo importante acá es que tengamos bien claro lo que vamos a hacer en cuanto a política social es importante y imprescindible la generación de empleo yo estoy metido en esto o acepté una postulación por el partido de unidos podemos porque es un partido con ideales liberales con ideales que le permiten a la persona ser lo que quiere ser no lo que no imposiciones no esa carga de impuestos que tenemos cada vez más esto golpea a la familia golpea a los hogares obviamente y también golpea al empresario podemos pensar en que aquí podemos hacer industria atraer industria de atracción pero sí pero con la carga de impuestos que tenemos con la cantidad de kilómetros que tiene que caminar para poder trasladar los productos desde la zona rural hasta el centro o hasta Limón que es casi imposible para empresarios por eso yo en mi gestión intentaríamos en primera instancia aprobación del plan regulador y en segunda instancia la municipalidad debe convertirse en un eje de desarrollo y producción como bueno vamos a hacer todas las gestiones para que la municipalidad de corredores tenga su propia fábrica alcantarillas y agregados de concreto vamos a hacer que la municipalidad tenga su propio taller mecánico que tenga su propio quebrador que tenga sus propios insumos para que no solamente tengamos que comprar alcantarillas en a la escuela que valen 800 mil no sé cuántos colones y con eso podríamos hacer más entonces los invito a que puedan también seguir ahí mi plan de trabajo que lo tengo a amar muchísimas gracias don félix seguidamente y por un término de tres minutos escucharemos las palabras de don leonel parales candidato del partido integración nacional para referirse al tema de política social adelante don leonel sí sí visualizo una política social para nuestro cantón pertenezco al partido de integración nacional es un partido nuevo que ya tiene dos periodos o tres periodos que ha venido haciendo las cosas muy bien pensando en todo Costa Rica y me dieron la oportunidad de que yo representara el cantón de corredores como dijo el compañero Carlos tienen más de 30 años gobernar todos ellos la unión que se ha hecho pero no le dan ningún desarrollo a Costa Rica ahí está el problema y el detalle el pueblo no entiende que está pasando y ellos están haciendo su fiesta y nosotros cada día ya no hay comida yo me crié cuando se comía siete veces al día hoy solo una vez y yéndole bien y hay que volver no yo sí le digo que es cierto cuatro de la mañana se levantaba uno para darle la comida a los peones ya desayunaba a las nueve de la mañana el fresco, el café a medio día el almuerzo en la tarde el café en la tarde la chucula esa comida papá había se podía comer lo que quiero decirles a ustedes es que hay que tiene tiene que haber alternancia tiene que alternarse no pueden diosarse un partido en los poderes de ningún cantón bueno gloria a Dios sigamos para adelante no se puede no se puede alternar estamos al aire el micrófono micrófono don leonel el micrófono el micrófono eso es tenemos la capacidad para sacar adelante este cantón tenemos un equipo en todos los distritos que estamos haciendo conciencia seguridad una seguridad para la ciudadanía es el alcalde no solamente es alcalde es como quien dice el gobernador del cantón tiene que hacer enlaces con todas las instituciones que tienen que dar servicio a la comunidad y eso es lo que vamos a hacer un enlace donde donde la municipalidad tiene síndicos regidores concejales de distrito y no son tomados en cuenta porque el cacique dice aquí se hace lo que yo digo eso no puede ser hay que compartir y hay que hacer cabildos como en el tiempo de antes cabildos para que la gente exponga que le está haciendo falta y que necesita gracias muchísimas gracias don leonel por su intervención hago el recordatorio a las personas en mesa principal y a los señores candidatos que continuamos al aire el único aspecto tiene que ver con el tema de luz vamos a tratar de resolver la iluminación que es el concepto más correcto y vamos a continuar con la ronda de preguntas si bien lo tienen para referirse a esta pregunta relacionada con el tema de política social tiene la palabra magnífico ya recuperamos la luz ya el señor moderador ya resulta visible porque es que con estos colores tan tropicales y con la poca luz iba a ser bastante difícil que me observaran mantenía que sonreír bastante para ver si los dientes se podían apreciar esa es la nota jocosa del día de hoy bueno tras este pequeño incidente con la iluminación que fue resuelto de la mejor manera vamos a continuar con el debate nos gusta el ánimo nos gusta la disposición de los señores candidatos y sobre todo nos gusta el respeto y la disposición de los vecinos de corredores que están dando una lección de civismo al permanecer acá y al apoyar a sus candidatos así que qué dicha que la gente en corredores quiere saber de cuáles son las propuestas de sus candidatos a la alcaldía qué dicha que las universidades facultan este espacio y qué dicha que el próximo 2 de febrero vamos a renovar nuestro compromiso con la democracia costarricense así las cosas y para referirnos y continuar con el tema vamos a hablar sobre la política social cantonal pregunta ya debidamente vamos a escuchar la intervención al respecto que tiene don Kevin Humberto Soto Quintero candidato a la alcaldía municipal por el frente amplio adelante don Kevin muchísimas gracias definitivamente la política tiene que ser social recordemos que nosotros ocupamos puestos de elección popular y nosotros tenemos un compromiso con el pueblo con la gente ese mismo pueblo y esa misma gente que son las que a través de sus colaboraciones a través de sus impuestos genera los ingresos en las municipalidades para invertir en el cantón esto quiere decir definitivamente que nosotros como alcaldes no podemos hacernos de la vista gorda y pretender que no existe una política social porque es nuestro deber el crecimiento y el desarrollo del cantón de corredores tenemos un compromiso con la gente que no podemos dejar de lado en cuanto a qué elementos considera fundamentales para promover la seguridad en la ciudadanía me parece importante recargar que no podemos ver un tema de seguridad como un problema individual me parece que la inseguridad ciudadana va de la mano o concatenado con muchos otros problemas que realmente existen dentro del cantón esto quiere decir que estamos hablando que no vamos a venir a pretender que metiendo por ejemplo más policías vamos a resolver un problema de seguridad cuando realmente tenemos problemas de drogadicción cuando tenemos problemas en los hogares de abandono no tenemos espacios debidamente adecuados para que los jóvenes se esparzan no estamos creando los espacios suficientes para que ellos no estamos creando los espacios suficientes para que ellos reciban una educación adecuada no estamos creando realmente un sistema inclusivo donde todos estos jóvenes puedan apartarse de la delincuencia todos estos jóvenes puedan tener una oportunidad para crecer de una manera diferente tal cual lo están haciendo ahora me parece que si no tomamos estas medidas nunca vamos a abandonar la inseguridad la inseguridad es un tema de todos y todos también tenemos que ser partícipes de la solución de ello me parece que en cuanto al tema de la pertenencia sudana también se es sumamente necesario el rescate de muchos espacios culturales artísticos aquí en el Cantón de Corredores tenemos jóvenes artistas tenemos jóvenes con ganas de aprender a tocar un instrumento por ejemplo a pintar que quieren hacer deporte y los espacios para ello no existen creo que tenemos que crear células tenemos que crear organización para que estos jóvenes puedan acceder a todo este tipo de beneficios muchas gracias muchísimas gracias por su intervención don Kevin seguidamente y para concluir esta ronda de preguntas relacionadas con política social escucharemos las palabras de don Saúl López López candidato a la alcaldía municipal por el partido Unidad Social Cristiana adelante don Saúl si creemos muy claramente en lo que es la política social y esto es la visualización que ha tenido este partido no solamente en lo que es fuente de empleo sino también en lo que es fuente de vivienda también es necesario la educación la salud la seguridad ciudadana y también el cuido de nuestros adultos mayores discapacitados y la igualdad de la mujer nuestro partido Unidad Social Cristiana siempre ha sido aquel que se ha quitado la investidura para vigilar por la sociedad que cada uno de nosotros ha sido el partido que se ha dedicado nuevamente a luchar porque cada uno de sus vecinos tengan casa tengan un centro educativo y tengan un lugar donde pasar y además tengan un lugar donde ellos puedan vivir en paz y también con buena transparencia es necesario que nosotros analicemos bien el trabajo de nuestra municipalidad al día de hoy se dan maquillajes se dan maquillajes en nuestro cantón se dan maquillajes en las carreteras que entre poco tiempo unos ocho meses ya no van a servir para nada y posteriormente van a salir como que fueron todas asfaltadas pero en sí es un maquillaje pequeño y simple ahora bien ¿qué pasa con los vecinos de los altos de San Antonio? ¿qué pasa con los vecinos que viven en Santa Rosa? ¿qué pasa con esos vecinos que caminan kilómetros para ir a las escuelas? señores ¿quiere decir que ahí no hay seguridad ciudadana? ¿o qué pasa porque ellos no son humanos o son personas que realmente no se merecen un buen trato? señores no es posible que esto suceda en nuestro cantón de corredores donde existan privilegios a otras personas esos privilegios no deben de existir todos elegimos un alcalde y ese alcalde es nuestro gobernante que va a tener que velar por nuestros destinos de cada uno de nosotros en nuestro cantón ¿por qué ahora nuestro alcalde dice que agarraron todo eso toda la municipalidad algo monótono algo que no sirve para nada y ¿por qué no denunció don Carlos? ¿por qué usted no denunció eso? ¿por qué usted cayó ante las deudas que habían? ¿por qué usted ha callado 15 segundos? a la comunidad de corredores cuánto es el edificio municipal cuánto es el aislamiento de nuestra municipalidad eso no es posible que suceda en nuestro cantón pero se está dando el endeudamiento muchas gracias don Saúl procedemos entonces a la segunda pregunta de fondo que tiene que ver con un tema eminentemente relevante de la realidad cantonal ruego a las personas en sala que presten atención a la pantalla lateral lateral en su caso será lateral derecha en donde se estará formulando la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de participación y gobernanza ciudadana eso tiene que ver con cómo los vecinos y vecinas se implican en la gestión de su gobierno local cómo este gobierno local les da cuentas y adicionalmente existen mecanismos de información y difusión de la información y de las políticas que se desarrollan desde el gobierno local este eje de participación ciudadana y gobernanza se refiere precisamente a esto en ese sentido volvemos a los datos que nos aporta la Contraloría General de la República que nos da una cualificación de 46.43 y 15.8 en materia de participación ciudadana siendo esta una de las principales áreas u oportunidades de mejora que exhibe el cantón en ese sentido los datos que nos aporta la Contraloría General de la República nos señala que dentro de las principales áreas de mejora que tiene la municipalidad de corredores tienen que ver con el tema de control interno participación ciudadana y la mejora de parques y obras de ornato de igual manera los datos elaborados con base del índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes de la República esto para el año 2018 nos refleja entre otros datos este índice de transparencia que es un instrumento para establecer una medición de la transparencia de instituciones públicas centrado en el acceso a la información pública disponible tanto en los sitios web como en otras dimensiones que tienen que ver con el acceso a la información la rendición de cuentas la participación ciudadana y los datos abiertos de gobierno en este estudio y en el acápiter referido a la municipalidad de corredores la Defensoría señala que la municipalidad tiene un puntaje de 30.74 lo que indica que debe mejorar la calidad de la información sobre presupuesto gasto público trámites y servicios así las cosas nos permitimos formular la siguiente pregunta ¿qué medidas concretas propone para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y mejorar la gobernanza? repetimos la pregunta ¿qué medidas propone una vez que llegue a la alcaldía municipal para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y mejorar la gobernanza del cantón? en esta oportunidad y tal y como lo hemos señalado desde el inicio vamos a invertir el orden en el uso de la palabra si iniciábamos de izquierda a derecha ahora iniciaremos de derecha a izquierda en esta oportunidad el primero en responder será el señor candidato por parte del partido unidad social cristiana don saúl lópez quien contará con tres minutos para referirse a este eje tan importante de participación ciudadana y gobernanza adelante don saúl muchas gracias buenas tardes es necesario que el alcalde de corredores el que sea electo posteriormente tenga una comunicación muy amplia con todos los ciudadanos de este cantón y por qué tiene que ser porque si no nos unimos en este cantón pronto vamos a llegar al abismo este cantón está demasiadamente endeudado y eso no se ha divulgado a los habitantes de corredores y por qué no se ha hecho dónde está ese principio de transparencia que realmente tiene que existir por qué realmente se anda diciendo muchas cosas o se pavonea en que hice un arreglo por acá este hice un este puente por San Antonio o por Santa Rosa que hice arreglar las vías de Ciudad Neyli cuando realmente no se le ha dicho al pueblo de corredores cuánto es nuestro endeudamiento por qué se ha tapado eso por qué no se ha creído que nuestro cantón merece transparencia por qué no se ha creído que nuestro cantón realmente necesita ser escuchado considero don Carlos que su risa también es muy buena para el público pero realmente tenemos que ser respetuosos yo considero que si el día si ustedes eligen que yo sea el alcalde de corredores vamos a trabajar unidos porque solamente unidos es que podemos salir adelante solamente unidos es donde nosotros podemos organizarnos la mayor fuerza que tenemos nosotros para nuestro cantón es la unidad no podemos trabajar en formas independientes si trabajamos independientemente nunca vamos a lograr nada para nuestro cantón la ciudadanía tiene que involucrarse día a día más con nuestra municipalidad porque ellos realmente son el deber de ser municipal no la municipalidad tiene que ser ella por sí sola sino el compromiso es por el pueblo por cada uno de ustedes y así debe de ser nuestro cantón necesita que realmente la municipalidad se acerque a ellos y no sean ellos los que se acerquen a la municipalidad ¿por qué? porque eso se llama esa es la gobernanza la gobernanza es que el pueblo venga a la municipalidad para que la municipalidad le resuelva sus problemas en este caso le corresponde a don Carlos Viales resolver el problema de su comunidad y le pido nuevamente a don Carlos transparencia ante el pueblo de corredores indicando cuánto es el endeudamiento de esta comunidad de la municipalidad perdón muñeca